O sea, claramente, esto está en un estudio. ¿Para qué le decimos? Y yo sé dónde está ese estudio. Ese estudio está absolutamente en Inglaterra. ¿Y esta sombra? Esta es una sombra loca que quisimos incluir como parte de la conferencia. ¡Ah, ya! Bueno. Absolutamente. Vamos, ya, terminemos con esto de una vez. Ok, vamos a las fotografías, por favor. Porque el gran responsable... Bueno, tenemos más casos de lo mismo. Más sombras. La misma, no corresponden los largos, ¿te das cuenta? No puede ser que este sea más corto o siete más largos. A menos que, a propósito, no. Bueno, todo esto, a modo de broma, es que seguramente en alguno de los reflejos de los cascos de los astronautas se viera la cara de este señor responsable, que es Stanley Kubrick. Veamos las fotos de él. Este tremendo director, que es un obsesivo desde nacimiento, un tremendo artista que nos dejó hace algunos años, él se caracteriza por siempre inventar algo nuevo con cada película. Un nuevo sistema de lentes, por ejemplo, con Barry Lyndon, que uno podía registrar fotográficamente o cinematográficamente, en este caso, solo con luz de velas. O, por ejemplo, él inventó como el Steadicam, por ejemplo, para que ustedes sepan, esto que uno puede, casi sin movimiento, movilizar la cámara. A continuación. Absolutamente. Y inventó una serie de cosas. Y este señor, un año antes que el hombre, ¡ja!, llegara a la luna, él no hizo una película, que era 2001. Y si él ya la había mostrado, como aquí se puede ver, en colores, con lujo de detalles, alguien dijo, viejo, necesitamos ganar esta carrera espacial, ya que están los estudios en Inglaterra, no los desarmen, ocupémoslo y quiero a ese mismo director con este nivel de realismo que un año antes, en cine y en colores, ya nos mostró qué significaba llegar a la luna. Así que, ocupémoslo y que él sea el responsable. Ahora, yo me pregunto... No, no vengáis con cuento. Absolutamente. Una conspiración. Él nunca lo negó. Por sacar a un estable público. Él nunca lo negó. De hecho, fíjate que, si es que ellos hubieran grabado una película, mira que está como leyendo el guión. Así de, ¿cómo es la tercera en la luna? Absolutamente. Escúchame. Lil Antron. Lil Antron, te lo voy a decir así, te lo voy a explicar claro. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, lo escribió Kubrick. ¡Exacto! ¡No! Cuando, de hecho, eso fue escrito en un libro de Ciscepción de Antwerp, se dio otra teoría de conspiración de las sincronicidades de la humanidad. ¡Ah, mierda! Bueno, fíjate que pasa lo siguiente. Estamos viendo una imagen de la que explican un poco, ¿cierto?, lo que Kubrick, de los datos que se saben acerca de que él, cómo tuvo que ver con este montaje. Fíjate que las grabaciones de esas películas que tuviste, que esa cámara era el año del Yafle, tú decías, tú sabes que si te hubieran hecho la temperatura sin protección de atmósfera, se hubieran quemado esas películas. No se pueden hacer, necesitarían un traje a presión del astronauta, porque la temperatura, ya sea por el extremo frío que se provoca o por el calor cuando le da el sol a la luna, no hay cámara que resista. Tú no puedes hacer una cámara de fotos, sino más. Hace mierda las películas. Sin embargo, de la película original que ocuparon en esa cámara, que sabemos que siempre estuvo latino en la luna, se quemó todo y solo quedaron dos fotos que hasta hace muy poco las revelaron y que solo se sabe de oído porque nunca la han contado. Que es una foto del director Stanley Kubrick, así como en medio de la escenografía, y una foto muy similar a la comentada de la pantalla. Esto lo va a mula, escúchame. O sea, es caripano, caravaca. Aquí me quiero tener un segundo. Tú, mira la bandera. De hecho, escúchame, parece que flameara, ¿cierto? Sí. Ya, no habiendo aire, no tendría cómo moverse la bandera, ni ondear, ni flamear. Exacto, porque no hay viento. Espérate, lo explicó Aldrin. Ya. Lo que llegó Aldrin, llegó Armstrong, ¿y qué fue el que quedó orbitando? Ya. Ninguno porque no fueron. Ah, bueno. No, pero está Aldrin, Armstrong y Collins. Y Collins, muy bien. Bueno, lo que te quiero decir, esa bandera, dicen que se parece, pareciera que estuviera flameando porque le pasaron a llevar como el mástil y que generó un movimiento pendular que hizo que apareciera en la fotografía o en esta imagen, en estos videos, como que estuviera flameando. Sí, claro, y que ese péndulo duró como siete minutos. Esta es la foto. Esta es la foto, la única encontrada, la foto del director sobre la escenografía que jugaron con la Tierra. Esta es la foto real y esta fue la única encontrada dentro de la película. ¿Está en la luna? Sí, porque estaba siendo el director Stanley Kubrick en la cámara de cine de los astronautas que fueron a la luna. Explícamelo tú, porque yo no lo sé. Explícamelo tú. Yo no me imagino bien. Bueno, simplemente te debo decir que con todas las pruebas y que, ¿tú sabes que después de ser ojos bien cerrados, Stanley Kubrick murió? Y justo ese año coincidía de que tienen que, creo que de 25 años, 20 o algo así, por ley, que tienen que declarar los archivos secretos de la CIA y de la NASA cada cierto año, los tienen que declarar. Y ese fue el mismo año que murió Stanley Kubrick hasta el día de hoy. Nadie sabe y nadie ha podido decir por qué se murió. No mataron. Los familiares no se pronuncian al respecto, nadie sabe por qué se murió. Él estaba sanito, era relativamente joven, un hombre maduro, se murió nada más, justo por la coincidencia de la revelación de todos estos casos. Y quiero rematar por una pura cosa, porque esto lo dejaré en punto suspensivo. Existe otro video conspirativo del señor JJ Vinita, ¿cierto? Este escritor español que ha hecho novela y también varios relatos sobre ufología, que él llamó el mirlo rojo. Y supuestamente, si bien lo que vamos a aclarar acá, que toda la imagen esquina de la Luna son falsas, pero que efectivamente ellos sí llegaron, la pregunta es, ¿qué se encontraron los astronautas una vez que llegaron allá en la Luna? Y eso es un misterio para resolver más adelante. Supuestamente, último video por favor señor director, ellos habrían encontrado unas edificaciones, claramente, y que pertenecen a 10 minutos, que fueron grabados por los propios astronautas. Lo que estamos viendo es el acercamiento de una especie de pasajes y conductos que estarían, según el documental de JJ Vinita, llamado Mirlo Rojo, insisto, capturados por los astronautas que efectivamente lo tomaron estos desde la Luna. Pero es que las cámaras no funcionan allá en la Luna. Porque las que ellos llevaron sí estaban camufladas como corresponde, para el montaje que nosotros vimos, las tiraron así nomás. Entonces, ellos, que sabían eso, y que ellos iban a sacar fotos, ellos obviamente previeron eso, habrían registrado esta serie de momentos. Pero eso, eso es otra historia. ¡Ah! Extraordinario, Zafate. Oye, primera vez que le creo, pero así, 100%. A mí imagina, las dos cosas que me llaman la atención es lo complejo que era enviar imágenes vía satélite. Y que hayan llegado directo de la Luna a la Tierra, raro. Ni a vos, ni a vos, ni a vos, hasta si fue el poco, pero eso era una transmisión directo. Por eso, eso era raro. Hace 40 años ya pueden hacerlo. Y lo otro, alguna incongruencia de sombra y de...